Música Al son de esta danza paraguaya, estas mujeres se juntan para bailar frente al céntrico Panteón Nacional de los Héroes, expresando su repudio hacia la violencia de género con la campaña Mil Millones se Revelan, promovida por la escritora feminista Ede Ensler. Según la Secretaría de la Mujer, se estima que aproximadamente una de cada cinco mujeres son víctimas de maltrato en Paraguay. Para a través de la danza manifestar la voz de parar la violencia contra la mujer. Las cifras existen y son alarmantes. A nivel mundial se estima mil millones de mujeres sufren violencia alrededor del mundo. Nuestro país no está libre de este flagelo. Pero también no hay que olvidar que muchas veces detrás de las relaciones existen situaciones solapadas de violencia, violencia doméstica. Vemos a diario en los medios de comunicación las sucesivas violaciones, golpes, incluso asesinatos. En Paraguay, las mujeres representan el 49,5% de la población de un total de 6,5 millones de habitantes, según datos de 2012 del Tribunal de Justicia Electoral. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ABC Color.